Evaluación Neurológica. Historia Clínica. Una historia detallada es la piedra angular de cualquier evaluación neurológica. Aunque los progenitores son los informadores principales, la mayoría de los niños mayores de 3 a 4 años son capaces de contribuir a su historia y se les debe preguntar de forma directa. La historia debe comenzar por el motivo de consulta, y hay que determinar la importancia que un determinado síntoma tiene en el contexto de un desarrollo neurológico normal. El último paso es fundamental, porque puede ser perfectamente normal que un niño de 13 meses no pueda caminar, mientras que uno de 4 años que no puede caminar podría tener una afección neurológica grave. A continuación, la historia de la enfermedad actual debe ofrecer una descripción cronológica de los síntomas del paciente, prestando atención a la localización, la calidad, la intensidad, la duración, otras manifestaciones asociadas y factores que los alivian o los exacerban. Es fundamental realizar una anamnesis por aparatos, ya que las anomalías del sistema nervioso central pueden manifestarse con síntomas inespecíficos, sin localidad, que pueden ser erróneamente atribuidos a otros órganos y sistemas, por ejemplo, vómitos, estreñimiento, incontinencia urinaria. Una historia detallada puede sugerir que un cuadro de vómitos se debe a un aumento de la presión intracranial y no a una gastroenteritis, o que un estreñimiento y una incontinencia urinaria se deben a un tumor medular y no a una retención fecal por un trastorno de conducta. Además, una enfermedad sistémica puede causar manifestaciones del sistema nervioso central, como el lupus eritematoso, crisis comiciales, psicosis, desmielinización, o enfermedades mitocondriales, trastorno del desarrollo, ictus, hipotonía. Después de haber valorado el motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual, se debe obtener una historia completa del nacimiento, sobre todo si se sospecha un trastorno congénito. La historia del nacimiento debe comenzar con una revisión del embarazo, incluyendo preguntas específicas sobre complicaciones comunes, como la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, la diabetes gestacional, el sangrado vaginal, las infecciones y los traumatismos. Es importante cuantificar el consumo de cigarrillos, alcohol o fármacos barra drogas, prescritas, herbolario, ilícitas. Preguntar acerca de los movimientos fetales podría proporcionarnos pistas para establecer un diagnóstico, porque la disminución o ausencia de movimientos fetales se puede asociar con anomalías cromosómicas y del sistema nervioso central o con trastornos neuromusculares. Finalmente, se debe reseñar cualquier resultado anormal de una ecografía o de una amniocentesis. La historia obstétrica debe recoger la edad gestacional en el parto y el tipo de parto, vaginal espontáneo, asistido mediante ventosa o forceps, cesárea, y deberá incluir comentarios sobre la presencia o ausencia de sufrimiento fetal. Si el parto fue mediante cesárea, es importante recoger la indicación de la cirugía. El peso, la talla y el perímetro craneal al nacer nos proporcionan una información útil sobre la duración de un determinado problema, así como conocimiento sobre el ambiente uterino. Los progenitores suelen proporcionar una historia fiable de la evolución postnatal de sus hijos, pero si el niño precisó reanimación profunda o tuvo un ingreso hospitalario con complicaciones, a menudo es útil obtener los informes de la alta hospitalaria. El médico debe preguntar sobre el estado general del niño, la alimentación, el patrón de sueño, el nivel de actividad y las características del llanto. Si tuvo ictericia es importante determinar el nivel que alcanzó y cómo fue tratada. Algunos marcadores de disfunción neurológica en el recién nacido a término son la incapacidad de respiración espontánea, una succión débil o incoordinada, emplear excesivo tiempo para comer o la necesidad de alimentación por sonda nasogástrica. Una vez más, es importante tener en cuenta el contexto del desarrollo, porque todas estas situaciones serían esperables en lactantes prematuros, sobre todo en los de muy bajo peso al nacer. Una doble comprobación de los resultados del cribado neonatal puede proporcionar una pista de una manifestación neurológica normal en un lactante. La parte más importante de la historia neurológica es la evaluación del neurodesarrollo. Es necesario valorar cuidadosamente las habilidades de un niño a nivel social, cognitivo, desarrollo del lenguaje, motricidad fina y gruesa para diferenciar entre un desarrollo normal, un retraso del desarrollo de forma aislada o un retraso global del desarrollo, es decir, en dos o más áreas. Una alteración del desarrollo neurológico desde el nacimiento sugiere una causa intrauterina o perinatal, mientras que una pérdida de habilidades, regresión, a lo largo del tiempo sugiere una enfermedad degenerativa subyacente del sistema nervioso central, como un error congénito del metabolismo. La capacidad de los progenitores para recordar el momento preciso de los hitos del desarrollo de su hijo es extremadamente variable. A menudo es útil solicitar fotografías, o revisar la cartilla de salud del niño, donde los hitos pueden haber sido debidamente registrados. En general los progenitores saben cuando su hijo tiene un problema del desarrollo, y el médico debe mostrar un interés apropiado. En la tabla 590-1 se describen los límites superiores normales para la consecución de determinados hitos del desarrollo neurológico. En el capítulo 16 se recoge una revisión exhaustiva de las pruebas de evaluación del neurodesarrollo y de su interpretación. La historia familiar es muy importante en la evaluación neurológica de un niño. La mayoría de los progenitores son muy colaboradores a la hora de informar al médico sobre miembros de la familia, sobre todo si puede tener relevancia para sus hijos. En la historia se deben recoger la edad y los antecedentes de enfermedades neurológicas como retraso del neurodesarrollo, epilepsia, migraña, ictus y enfermedades hereditarias, de los familiares de primer y segundo grado. Es importante preguntar directamente sobre abortos no provocados o muertes fetales intraútero, así como el posible sexo del embrión o del feto y la edad gestacional en el momento del fallecimiento. Se deben investigar los resultados de autopsia, si existen, pues pueden tener una relación directa con la situación del paciente. Se debe preguntar a los progenitores sobre su origen étnico, ya que algunas enfermedades genéticas ocurren con más frecuencia dentro de poblaciones específicas, por ejemplo, la enfermedad de Taisachs en la población judías que nací. También hay que preguntarles si hay alguna posibilidad de que exista algún grado de familiaridad entre ellos, ya que la incidencia de los trastornos metabólicos y de los trastornos degenerativos del sistema nervioso central se incrementa significativamente en los hijos de matrimonios consanguíneos. Hay que investigar la historia social del niño en su entorno cotidiano, así como su relación con los miembros de la familia. Es importante informarse acerca de posibles factores de estrés recientes, como un divorcio, un nuevo matrimonio, el nacimiento de un hermano o la muerte de un ser querido, ya que pueden afectar al comportamiento del niño. Si el niño está en la guardería o en la escuela se debe preguntar sobre su rendimiento académico y las características de sus habilidades sociales, prestando especial atención a los cambios bruscos. Se puede evaluar el rendimiento académico del niño preguntando sobre sus notas en los últimos meses y valorar la relación con sus compañeros pidiéndole que nombre a sus mejores amigos. Cualquier niño incapaz de nombrar por lo menos a dos o tres compañeros de juego podría tener un desarrollo anormal de sus habilidades sociales. En algunos casos, la información del profesor de la guardería o de la escuela nos puede proporcionar datos complementarios de utilidad. Exploración Neurológica La exploración neurológica comienza con el inicio de la entrevista. La observación indirecta del aspecto del niño y de sus movimientos nos puede proporcionar una valiosa información sobre la presencia de un trastorno subyacente. Por ejemplo, puede ser obvio que el niño tiene una facies dismórfica, una postura anómala, o un trastorno motor que se manifiesta por una eniparecia o una alteración de la marcha. El comportamiento del niño mientras juega e interactúa con sus progenitores también nos ayuda. Un niño normal por lo general juega de forma independiente al inicio de la visita, pero después participa en la entrevista. Un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede mostrar un comportamiento impulsivo en la consulta, y un niño con una disfunción neurológica podría mostrar una conducta totalmente inadecuada al medio en el que se encuentra. Por último, se debe apreciar si el paciente tiene algún tipo de olor, ya que algunos trastornos metabólicos producen olores característicos, por ejemplo, olor a moho en la fenilcetonuria o a pies sudados en la sidemia isobalérica. Si se percibe la presencia de un determinado olor, es importante precisar si es persistente o transitorio, y si se produce sólo con las enfermedades intercurrentes. La exploración debe realizarse en un ambiente confortable para el niño. Debe permitírsele, a él o a ella, que se siente donde se encuentre más cómodo, ya sea en el regazo de uno de los progenitores o en el suelo de la consulta. El médico debe acercarse al niño poco a poco, reservando las pruebas invasivas o dolorosas, por ejemplo, medición del perímetro craneal, reflejo nauseoso, para el final de la exploración. Al final, cuanto más se parezca la exploración a un juego más colaborará el niño. Debido a que la exploración neurológica de un lactante requiere un enfoque ligeramente modificado del de un niño de mayor edad, los dos grupos se consideran por separado. Estado mental. Independientemente de la edad, la exploración neurológica debe incluir una evaluación del estado mental del paciente en lo que se refiere a nivel de conciencia y a la interacción con el medio ambiente. Los bebés prematuros nacidos con menos de 28 semanas de gestación no tienen periodos constantes de estado de alerta, mientras que los bebés ligeramente mayores se despiertan con un suave estímulo físico. El patrón de vigilia-sueño se desarrollará cuando alcance la edad a término. Debido a que el nivel de alerta de un recién nacido depende de muchos factores, incluyendo el tiempo de la última toma, la temperatura ambiente y la edad gestacional, la reevaluación clínica de estos niños es fundamental para valorar cambios en la función neurológica. El estado mental en niños de mayor edad se puede evaluar viéndoles jugar. Hacerles contar una historia, hacer un dibujo o completar un puzle también puede ser de utilidad para evaluar la función cognitiva. La memoria se puede evaluar de forma informal cuando los pacientes cuentan su información personal y, más formalmente, pidiéndoles que recuerden y nombren posteriormente tres objetos o realizar una retención de dígitos. Cabeza. Es importante medir correctamente el perímetro craneal. Se debe realizar en cada visita a los pacientes menores de tres años y debe registrarse en una gráfica de percentiles de perímetro craneal. La medición se realizará con una cinta métrica de plástico no extensible, colocándola en la mitad de la frente y extendiéndola circularmente incluyendo la parte más prominente del occipucio. Si el perímetro craneal del paciente es anormal se debe medir la cabeza de los progenitores y de los hermanos. En el recién nacido son frecuentes los errores de medición de la circunferencia craneal debido al edema del cuero cabelludo, al cabalgamiento de las suturas y a la presencia de cefaloematomas. La velocidad de crecimiento de la cabeza en un bebé sano prematuro es de 0,5 centímetros en la primera y segunda semana, 0,75 centímetros en la tercera semana y 1 centímetros desde la cuarta semana hasta que alcanza las 40 semanas de desarrollo. El perímetro craneal medio de un recién nacido a término es de 34 a 35 centímetros al nacer, 44 centímetros a los 6 meses y 47 centímetros al año de vida. Si el cerebro no crece el cráneo tampoco lo hará, por tanto, 1 cabeza pequeña suele reflejar un cerebro pequeño, o microcefalia. Al contrario, 1 cabeza grande puede asociarse con cerebro grande, o macrocefalia, que suele ser familiar, pero puede ser debido a una alteración del crecimiento, a un trastorno neurocutáneo, por ejemplo, la neurofibromatosis, a un defecto genético, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, o a una enfermedad de depósito. Por otro lado, el aumento del perímetro craneal puede ser secundario a una hidrocefalia, figura 590-1, o a una hemorragia subdural crónica. En esta última circunstancia, el cráneo tiende a adoptar una forma cuadrada, o de caja, debido a una gran cantidad de líquido en el espacio subdural, que origina un agrandamiento de la fosa cerebral media. La forma de la cabeza debe documentarse con detalle. La plagiocefalia, o aplanamiento del cráneo, puede observarse en recién nacidos normales, pero puede ser muy llamativa en lactantes con hipotonía o debilidad, con disminución de movimientos espontáneos. Se puede observar una gran variedad de alteraciones de la forma de la cabeza cuando se fusionan prematuramente las suturas craneales, como ocurre en las diversas formas de cráneo sinostosis hereditarias. Un recién nacido tiene dos fontanelas, una fontanela anterior en forma de diamante en la unión de los huesos frontales y parietales, que está abierta al nacer, y una fontanela posterior triangular en la unión de los huesos parietales con el occipital, que puede estar cerrada al nacimiento o puede palparse abierta a punta de dedo. Si la fontanela posterior está abierta al nacer debe cerrarse durante las siguientes 6 a 8 semanas. Su persistencia sugiere una hidrocefalia subyacente o un hipotiroidismo congénito. La fontanela anterior varía mucho en tamaño, pero por lo general mide aproximadamente 2 por 2 centímetros. El tiempo medio de cierre es de 18 meses, pero la fontanela puede estar cerrada normalmente a los 9 meses. Una fontanela anterior muy pequeña o cerrada al nacimiento puede indicar una cráneo sinostosis o una microcefalia, mientras que una fontanela anterior muy amplia puede sugerir una gran cantidad de problemas. La fontanela normalmente está ligeramente deprimida y pulsátil, evaluándose mejor cuando el niño se encuentra en posición erguida mientras come o está dormido. Una fontanela abombada es un posible indicador del aumento de la presión intracraneal, pero puede observarse un abombamiento de la fontanela en un lactante normal cuando llora de forma enérgica. La inspección de la cabeza debe incluir la observación del patrón venoso, porque el aumento de la presión intracraneal y la trombosis del seno sagital superior pueden producir una marcada distensión venosa. La presencia de rasgos faciales dismórficos puede indicar una alteración del desarrollo neurológico. Asimismo, alteraciones cutáneas, como la plasia cutis o remolinos anormales del cuero cabelludo, pueden sugerir una malformación cerebral o un trastorno genético subyacentes. La palpación del cráneo de un recién nacido normal revela un moldeamiento craneal acompañado del cabalgamiento de las suturas, como resultado de las presiones ejercidas sobre el cráneo durante su descenso a través de la pelvis. Un cabalgamiento marcado de las suturas más allá del periodo neonatal precoz es motivo de alarma, ya que sugiere una anomalía cerebral. La palpación puede revelar además puentes óseos entre las suturas, craneos y nostosis, defectos craneales o, en los bebés prematuros, un ablandamiento de los huesos parietales, craneotaves. La auscultación del cráneo es un complemento importante de la exploración neurológica. Se pueden observar soplos craneales sobre la fontanela anterior, la región temporal o en las órbitas, escuchándose mejor con el diafragma del estetoscopio. Se pueden descubrir suaves soplos simétricos en niños normales menores de 4 años o en relación con una enfermedad febril. La demostración de un soplo fuerte o localizado suele ser significativa y obliga a una investigación mayor, ya que puede estar asociado con anemia severa, aumento de la presión intracraneal, o a malformaciones arteriovenosas de la arteria cerebral media o de la vena de galeno. Es importante excluir soplos derivados del corazón o de grandes vasos, ya que pueden ser transmitidos al cráneo. Nervios craneales. Nervio olfatorio. Primer nervio craneal. La anosmia, o pérdida del olfato, por lo general se presenta como una alteración transitoria en relación con una infección del tracto respiratorio superior o de alergias. Los traumatismos craneales con fractura del hueso etmoides o sección de las fibras del nervio olfatorio pueden ser causa de anosmia permanente, ya que atraviesan la lámina cribosa, además de tumores del lóbulo frontal, el uso intranasal de drogas y la exposición a toxinas, acrilatos, metacrilatos, cadmio. De vez en cuando, un niño que se recupera de una meningitis purulenta o que desarrolla una hidrocefalia tiene una disminución del sentido del olfato. En raras ocasiones la anosmia es congénita, en cuyo caso se puede presentar como un déficit aislado o como parte de síndrome de Kalman, un trastorno familiar que se caracteriza por hipogonadismo hipogonado trópico y anosmia congénita. Aunque no forma parte de la exploración de rutina, el olfato se puede explorar de forma fiable desde la trigésima segunda semana de gestación, presentando un estímulo y observando si hay una respuesta de alerta, de retirada o de ambas. Se deben utilizar estímulos apropiados, tales como café o menta, y no utilizar sustancias fuertemente aromáticas, por ejemplo, amoníaco, que estimulan el nervio trigémino. Se debe examinar cada orificio de forma individual con pequeñas cantidades y cerrando el lado opuesto. Nervio óptico Segundo nervio craneal. La evaluación del disco óptico y de la retina es una parte esencial de la exploración neurológica. A pesar de que la retina se visualiza mejor mediante la dilatación de la pupila, la mayoría de los médicos no tienen fácil acceso a los agentes midriáticos cuando van a explorar a un paciente, por tanto, puede ser necesario consultar a un oftalmólogo en algunos casos. No se deben administrar midriáticos a pacientes en los que se está siguiendo su respuesta pupilar como un marcador de herniación inminente o en pacientes con cataratas. Cuando se utilizan midriáticos se deben dilatar ambos ojos, ya que la fijación y la dilatación unilateral pueden causar confusión y preocupación en posteriores examinadores si no saben de la intervención farmacológica. Se puede facilitar la exploración de la retina de un bebé ofreciéndole un chupete y girándole la cabeza hacia un lado. El médico debe acariciar suavemente al paciente para mantener la estimulación mientras examina el ojo más de cerca. A un niño mayor hay que colocarle en el regazo de uno de los progenitores y distraerle con objetos brillantes o con juguetes. El color del nervio óptico en el niño es de color rosa salmón, pero puede ser gris-blanco en el recién nacido, especialmente si él o ella son de piel muy blanca. Este hallazgo normal puede causar confusión y conducir a un diagnóstico incorrecto de atrofia óptica. El edema del disco hace referencia a la hinchazón del disco óptico y el edema de papila se refiere específicamente a la inflamación secundaria a un aumento de la presión intracranial. En los lactantes es raro observar un papiledema, debido a que las suturas del cráneo se pueden separar para dar cabida a la expansión del cerebro. En los niños mayores el edema de papila se puede clasificar de acuerdo a la escala de Friesen, figura 590-2. Se debe diferenciar el edema del disco de la papilitis, o inflamación del nervio óptico. Ambas condiciones se manifiestan con una ampliación de la mancha ciega, pero la agudeza visual y la visión de los colores suelen estar conservados en el edema de papila temprano, en contraste con lo que ocurre en la neuritis óptica. Se pueden observar hemorragias retinianas en el 30 a 40% de todos los recién nacidos a término. Las hemorragias son más comunes después del parto vaginal que por cesárea y no se asocian con lesiones durante el parto ni con complicaciones neurológicas. Desaparecen espontáneamente en 1 a 2 semanas. La presencia de hemorragias en la retina más allá del periodo neonatal precoz debería hacernos sospechar la posibilidad de maltrato infantil. Visión A las 28 semanas de edad gestacional corregida un bebé prematuro parpadea en respuesta a una luz brillante, y a las 32 semanas el o ella mantiene en el ojo cerrado hasta que la fuente de luz se retira. Un lactante normal de 37 semanas gira la cabeza y los ojos hacia una luz suave, y un recién nacido a término es capaz de fijar y seguir un objeto, como el rostro del examinador. El nistacmo optocinético, que es un nistacmo conjugado que se produce durante el intento de fijación en una serie de objetos en movimiento rápido, también se puede utilizar como una evaluación grosera del sistema visual en los bebés. El nistacmo optocinético se explora moviendo una cinta nistacmo optocinética, normalmente una tira de material con alternancia de bandas en blanco y negro de unos 5 centímetros de ancho, en el campo visual del paciente. Aunque el nistacmo optocinético se puede explorar en los neonatos en un solo ojo, la respuesta no suele ser simétrica hasta los 4 a 6 meses de edad. Se puede explorar el campo visual en un bebé o en un niño pequeño avanzando un objeto de colores brillantes desde detrás de la cabeza del niño hacia el campo visual periférico, valorando cuando él o ella miran por primera vez el objeto. Suspendiendo el objeto de una cadena evitaremos que el paciente se fije en la mano o el brazo del examinador. Este debe estar seguro de que el paciente está respondiendo a la visión, y no a la audición, del objeto. La agudeza visual en los niños a término se aproxima a 20 sobre 150 y llega al nivel de un adulto de 20 sobre 20 alrededor de los 6 meses de edad. Los niños que son demasiado pequeños para leer las cartas estándar en una tabla de Sneijen pueden aprender el juego de la E, en el que se puntúa cuando la dirección de la E está enfrentada. Los niños de 2,5 a 3 años pueden identificar los objetos de una tabla optométrica pediátrica, tabla de Allen, a una distancia de 5 a 7 metros. La pupila reacciona a la luz a las 29 a 32 semanas de edad gestacional corregida, sin embargo, la respuesta pupilar a menudo es difícil de evaluar porque los bebés prematuros mantienen los ojos cerrados y tienen el iris poco pigmentado. El tamaño de las pupilas, la simetría y la reactividad pueden verse afectados por drogas, lesiones cerebrales ocupantes de espacio, trastornos metabólicos y alteraciones del nervio óptico y del tronco del encéfalo. Una pupila pequeña puede ser un signo del síndrome de Orner que se caracteriza por tosis ipsilateral, párpado caído, miosis, pupila contraída, y anidrosis, ausencia de sudoración, de la cara. El síndrome de Orner puede ser congénito o puede estar causado por una lesión de la vía simpática en el hipotálamo, en el tronco cerebral, en la médula espinal cervical o en el plexo simpático. La localización de la lesión en el sistema nervioso simpático puede ser obvia, por la presencia de otros signos acompañantes, o puede ser incierta. En este último caso, la prueba seriada con gotas de cocaína seguida por gotas de hidroxianfetamina puede ser de utilidad. Durante la exploración de la pupila también debe tenerse en cuenta cualquier anomalía del iris, por ejemplo, heterocromía, manchas de Brucefield. El médico también debe evaluar el segmento posterior del ojo mediante la prueba del reflejo rojo, que se realiza en una habitación oscura mediante oftalmoscopía directa, manteniéndolo cerca de los ojos del examinador y a 25 a 50 centímetros de los ojos del bebé. Si el segmento posterior del ojo es normal, el examinador debe ver el reflejo de la retina simétrico y de color rojizo rosado. La ausencia de reflejo rojo o la presencia de un reflejo débil, de un reflejo blanco, leucocoria, o de un reflejo rojo con manchas oscuras, todas son señales indicadoras de patología y son motivo de derivación a un oftalmólogo. Nervios oculomotor, tercer nervio craneal, troclear, cuarto nervio craneal, y motor ocular externo, sexto nervio craneal. El globo ocular se mueve por seis músculos extraoculares, que son inervados por los nervios oculomotor, troclear y abducens. Estos músculos y los nervios se pueden evaluar haciendo que el paciente siga un juguete interesante o el dedo del examinador en las seis direcciones cardinales de la mirada. El médico observará el grado y la naturaleza, conjugada frente a desconjugada, continua frente a entrecortada o sacádica, de los movimientos de los ojos y descartará cualquiera de los movimientos oculares. Los bebés prematuros mayores de 25 semanas de edad gestacional y los pacientes comatosos pueden ser evaluados utilizando la maniobra oculocefálica, ojos de muñeca, en la que la cabeza del paciente es rápidamente girada para evocar los movimientos reflejos de los ojos. Si el tronco cerebral está intacto, girando la cabeza del paciente hacia la derecha hará que los ojos se le muevan hacia la izquierda y viceversa. De manera similar, la flexión y extensión rápida de la cabeza provocará el movimiento vertical del ojo. Una mirada desconjugada puede ser el resultado de una debilidad de los músculos extraoculares, de la parálisis del nervio craneal 3, 4, 6, o de lesiones del tronco cerebral que afectan al fascículo longitudinal medial. Los lactantes menores de 2 meses de edad pueden tener la mirada ligeramente desconjugada en reposo, con un ojo horizontalmente desplazado del otro de 1 a 2 milímetros. Estrabismo El desplazamiento vertical de los ojos requiere una investigación, pues puede indicar una parálisis del nervio troclear, cuarto nervio craneal, o una desviación oblicua, alineamiento anómalo ocular supranuclear que suele asociarse a lesiones de la fosa posterior. El estrabismo se trata más detalladamente en el capítulo 623. El nervio motor ocular común inerva los músculos recto superior, inferior y medial, así como el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. La parálisis completa del nervio motor ocular común produce tosis, dilatación de la pupila, desplazamiento del ojo hacia afuera y hacia abajo, y dificultad de la aducción y de la elevación. El nervio troclear inerva el músculo oblicuo superior, que presiona y gira el globo ocular durante actividades tales como leer y bajar las escaleras. Los pacientes con una parálisis aislada del nervio troclear a menudo tienen una inclinación de la cabeza de compensación hacia el lado afectado, lo que ayuda a aliviar la diplopía. El nervio motor ocular externo inerva el músculo recto lateral, y su parálisis provoca una desviación medial del ojo con una incapacidad para mirar más allá de la línea media. Los pacientes con aumento de la presión intracraneal a menudo responden positivamente cuando se les pregunta acerca de la visión doble, diplopía, y muestran una abducción incompleta de los ojos en la mirada lateral debido a la parálisis parcial del sexto nervio. Esta falsa señal de localización se produce porque el sexto nervio craneal tiene un curso intracraneal largo, por lo que es particularmente susceptible al ser estirado. La oftalmoplejía internuclear, causada por una lesión en el fascículo longitudinal medial del tronco del encéfalo, que funcionalmente sirve para conjugar la mirada mediante la conexión del sexto nervio craneal de un lado con el tercer nervio craneal del otro, origina una parálisis de la función del recto medial en el ojo abducido y un nistacmo del ojo abducido. Cuando hay una anomalía sutil del movimiento de los ojos, la prueba del vidrio de color rojo puede ser útil en la localización de la lesión. Para realizar esta prueba se coloca un vaso rojo sobre uno de los ojos del paciente y a él o ella se le indica que siga una luz blanca en todas las direcciones de la mirada. El niño ve una luz roja barra blanca en la dirección de la función muscular normal, pero aprecia una separación de las imágenes de color rojo y blanco que es mayor en el plano de acción del músculo afectado. Además de la parálisis de la mirada, el examinador puede encontrar diferentes movimientos anómalos. El nistacmo es un movimiento involuntario rápido del ojo que se puede subclasificar como pendular, cuando las dos fases tienen la misma amplitud y velocidad, o de sacudida, cuando hay una fase rápida y otra lenta. El nistacmo con sacudida puede caracterizarse además por la dirección de su fase rápida, que puede batir hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, rotatoria, o mixta. Muchos pacientes tienen un par de batidas de nistacmo con la mirada lateral extrema, nistacmo con la mirada extrema, que no tiene significación patológica. El nistacmo horizontal patológico suele ser congénito, inducido por fármacos, por ejemplo, alcohol, anticomiciales, o debido a una disfunción del sistema vestibular. Por el contrario, el nistacmo vertical se asocia a menudo con anomalías estructurales en el tronco encefálico y en el cerebelo. El bamboleo ocular se caracteriza por una sacudida hacia abajo seguido por una vuelta lenta hasta la posición primaria y está asociada con lesiones pontinas. El obsoclono describe oscilaciones involuntarias y caóticas de los ojos, que se ven a menudo en el contexto de un neuroblastoma o de una infección viral. Nervio trigémino, quinto nervio craneal. Las tres divisiones del nervio trigeminal, oftálmica, maxilar y mandibular, transmiten información de la sensibilidad facial protopática, dolor, temperatura, y epicrítica, vibración, propiocepción. Cada modalidad debe ser explorada y comparada con el lado contralateral. En los pacientes que son poco cooperativos o en estado de coma, la integridad del nervio trigémino puede ser evaluada por el reflejo corneal, provocada al tocar la cornea con un trozo pequeño de algodón, y la observación del cierre del ojo explorado, y con el cosquilleo nasal, mediante la estimulación de las fosas nasales con un hisopo de algodón y observando como respuesta a un gesto simétrico. Un reflejo ausente puede ser debido a un defecto sensorial, nervio trigémino, o a un déficit motor, nervio facial. La rama motora del nervio trigémino puede explorarse mediante el examen de los músculos macetero, terrigoideo y músculos temporales durante la masticación, así como por la evaluación de la sacudida mandibular. Nervio facial, séptimo nervio craneal. El nervio facial es un nervio motor que inerva principalmente los músculos de la expresión facial, el buccinador, el cutáneo del cuello, el del estribo, el estilo yoideo y el vientre posterior del digástrico. También tiene una rama separada, llamada la cuerda del tímpano, que contiene sensibilidad sensorial especial, gusto, y fibras parasimpáticas. Debido a que la porción del núcleo facial que inerva la parte superior de la cara recibe la entrada de fibras de la corteza bilateralmente, las lesiones de la corteza motora o del tracto córtico vulvar tienen poco efecto sobre la fuerza de la parte superior de la cara. Así pues, estas lesiones se manifiestan con aplanamiento de los pliegues nasolabiales contralaterales o caída de la comisura de la boca. Por el contrario, las lesiones de la neurona motora inferior o del nervio facial tienden a involucrar a los músculos faciales superiores e inferiores por igual. La fuerza facial puede ser evaluada mediante la observación de los movimientos espontáneos del paciente y haciendo que él o ella imiten una serie de movimientos faciales, por ejemplo, sonreír, levantar las cejas, inflar los carrillos. Una parálisis del nervio facial puede ser congénita, idiopática, parálisis de Bell, o secundaria a un traumatismo, a una desmielinización, síndrome de Guillain-Barré, a una infección, enfermedad del IME, virus del herpes simple, virus de inmunodeficiencia humana, a una enfermedad granulomatosa, a una neoplasia o a una inflamación o infiltración meningia. Las lesiones del nervio facial que están próximas a la intersección con la cuerda del tímpano se traducirán en la imposibilidad de probar sustancias con los dos tercios anteriores de la lengua. Si es necesario, el sabor puede ser explorado mediante la colocación de una solución salina o de glucosa en un lado de la lengua extendida. Los niños normales pueden identificar la sustancia ensayada en menos de 10 segundos. Otros hallazgos que pueden estar asociados con la parálisis del nervio facial pueden ser hiperacusia, por afectación del músculo estapedio, e imposibilidad de secretar lágrimas. Nervio vestíbulo coclear, octavo nervio craneal. El nervio vestíbulo coclear tiene dos componentes dentro de un tronco único, el nervio vestibular, que inerva los canales semicirculares del oído interno y está relacionado con el equilibrio, la coordinación y orientación en el espacio, y el nervio coclear, que inerva la cóclea y está implicado en la audición. La disfunción del sistema vestibular origina el vértigo, la sensación de movimiento del entorno. En la exploración, los pacientes con disfunción del nervio vestibular suelen tener nistacmo, en la que el componente rápido se dirige contralateralmente al nervio afectado. Con sus brazos extendidos y los ojos cerrados, sus miembros inferiores tienden a desviarse hacia el lado lesionado. Del mismo modo, si se le hace caminar levantando los pies y sin moverse del sitio, el paciente girará lentamente hacia la lesión, a prueba del paso a paso de Fukuda. En las pruebas de Romberg y de la marcha en tandem, tienden a caer hacia el oído lesionado. La función vestibular se puede evaluar con las pruebas calóricas. Antes del ensayo se debe visualizar la membrana timpánica para asegurarse de que está intacta y sin obstrucciones. En un paciente obnubilado en coma, se introducen 30-50 mililitros de agua con hielo con una jeringa en el conducto auditivo externo con la cabeza del paciente elevada a 30 grados. Si el tronco está intacto, los ojos se desviarán hacia el lado estimulado. En pacientes con un nivel de conciencia normal, se utiliza una cantidad mucho menor de agua con hielo, 2000 litros, para evitar las náuseas que induce. En los sujetos normales la introducción de agua con hielo produce la desviación del ojo hacia el laberinto estimulado seguido de un histacmo con un componente rápido que se aleja del laberinto estimulado. Debido a que la audición es esencial para el desarrollo de un lenguaje normal, el médico debe preguntar directamente acerca de los problemas de audición. La preocupación de los progenitores es a menudo un indicador fiable de la discapacidad auditiva y justifica una evaluación audiológica específica, ya sea con la audiometría o con los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Incluso en ausencia de preocupación de los progenitores merece la pena realizar ciertas pruebas de forma sistemática en algunos niños dentro del primer mes de vida, incluyendo aquellos con un historial familiar de sordera en etapas tempranas de la vida o con sordera sindrómica o con una historia personal de prematuridad, de asfixia severa, de exposición a fármacos autotóxicos, de hiperbilirubinemia, de anomalías congénitas de la cabeza o del cuello, de meningitis bacteriana y de las infecciones por TORCH, toxoplasmosis, otras infecciones, rubeola, citomegalovirus, virus del herpes simple, congénitas. Para el resto de niños una evaluación simple de la audición durante la exploración suele ser suficiente. Los recién nacidos pueden tener respuestas sutiles a los estímulos auditivos, tales como cambios en la respiración, el cese de movimiento, o la apertura de los ojos y o la boca. Si el mismo estímulo se presenta en repetidas ocasiones los recién nacidos normales dejan de responder, un fenómeno que se conoce como habituación. A los 3 a 4 meses de edad los bebés empiezan a orientarse hacia la fuente de sonido. Los niños con problemas de audición están visualmente alerta y responden adecuadamente a estímulos físicos, pero pueden tener con mayor frecuencia rabietas y alteraciones del habla y del desarrollo del lenguaje. Nervio glosofaringeo, noveno nervio craneal. El nervio glosofaringeo está compuesto por las fibras motoras del músculo estilofaringeo. Las fibras sensitivas generales del tercio posterior de la lengua, la faringe, las amigdalas, la superficie interna de la membrana timpánica y la piel del oído externo. Las fibras sensoriales especiales, gusto, de la parte posterior tercio de la lengua. Las fibras parasimpáticas que van a la glándula parótida, y en general las fibras sensoriales viscerales de los cuerpos carotídeos. El nervio se explora mediante la estimulación de un lado de la orofaringe lateral o paladar blando con un depresor de lengua y observando la elevación simétrica del paladar, reflejo nauseoso. Una lesión aislada del noveno nervio craneal es rara, porque está muy cerca del décimo nervio craneal. Causas potenciales de su lesión y o disfunción pueden ser un traumatismo obstétrico, la isquemia, las lesiones tumorales, una enfermedad de neurona motora, un absceso retrofaringeo y el síndrome de Guillain-Barré. Nervio vago, décimo nervio craneal. El nervio vago tiene 10 ramas terminales. Meningea, auricular, faringea, cuerpo carotídeo, laringea superior, recurrente laringeo, cardíaca, pulmonar, esofágica y gastrointestinal. Las ramas superiores de la faringe, la laringe y el recurrente contienen fibras motoras que inervan todos los músculos de la faringe y la laringe, con la excepción del músculo estilofaringeo, noveno nervio craneal, y del músculo tensor del velo palatino, quinto nervio craneal. Por tanto, la lesión unilateral del nervio vago origina una debilidad del paladar blando y psilateral y una voz ronca. Las lesiones bilaterales pueden producir dificultad respiratoria como consecuencia de la parálisis de cuerdas vocales, así como la regurgitación nasal de líquidos, la acumulación de secreciones y un paladar blando inmóvil y descendido. Las lesiones aisladas del nervio vago pueden verse como complicaciones de una toracotomía o pueden observarse en recién nacidos con malformaciones de Chiaritipo 2. Si se sospecha su lesión es importante visualizar las cuerdas vocales. Además de la información motora, el nervio vago lleva las fibras aferentes somáticas de la faringe, la laringe, el conducto auditivo externo, la superficie externa de la membrana timpánica y de las meninges de la fosa posterior. Las fibras aferentes viscerales. Las fibras del gusto de la faringe posterior, y las fibras parasimpáticas preganglionares. Nervio accesorio, décimo primer nervio craneal. El nervio accesorio inerva los músculos esternocleidomastoideos y los trapecios. El esternocleidomastoideo izquierdo actúa para girar la cabeza hacia el lado derecho y viceversa. Actuando en conjunto los esternocleidomastoideos flexionan el cuello. El trapecio actúa para elevar el hombro. Las lesiones del nervio accesorio ocasionan atrofia y parálisis del músculo esternocleidomastoideo y trapecio ipsilateral, ocasionando la caída del hombro. Debido a que varios músculos cervicales están involucrados en la rotación de la cabeza, la parálisis unilateral del esternocleidomastoideo puede no ser evidente a menos que se le pida al paciente que gire la cabeza contra resistencia. Las fracturas o las lesiones de la base del cráneo, las enfermedades de la motoneurona, la distrofia miotónica y miastenia grave suelen producir atrofia y debilidad de estos músculos. La tortícolis congénita se asocia con hipertrofia del esternocleidomastoideo. Nervio hipogloso, décimo segundo nervio craneal. El nervio hipogloso inerva la lengua. La exploración de la lengua incluye la evaluación de su volumen y su fuerza, así como la observación de los movimientos anómalos. El mal funcionamiento del núcleo del hipogloso o del nervio produce atrofia, debilidad y fasciculaciones de la lengua. Si la lesión es unilateral la lengua se desvía hacia el lado de la lesión, si es bilateral la protrusión de la lengua no es posible y el paciente puede tener dificultad para tragar, disfagia. La enfermedad de Wernig Hoffman, atrofia muscular espinal infantil, o atrofia muscular espinal tipo 1, y anomalías congénitas de la región del foramen magnum son las principales causas de disfunción del nervio hipogloso. Exploración motora. La exploración motora incluye la evaluación de la masa muscular, del tono y de la fuerza, así como la observación de los movimientos involuntarios que pueden indicar patología del sistema nervioso central o periférico. Masa muscular. La disminución de la masa muscular, atrofia, puede ser secundaria al desuso a enfermedades de la neurona motora inferior, de la raíz del nervio, del nervio periférico o del muscular. En la mayoría de los casos la atrofia neurogénica es más importante que la atrofia miogénica. El aumento de la masa muscular, hipertrofia, suele ser fisiológico, por ejemplo, los culturistas. La pseudo-hipertrofia se refiere a tejido muscular que ha sido reemplazado por grasa y tejido conjuntival, dándole una apariencia voluminosa, con una reducción paradójica de la fuerza, como en la distrofia muscular de Duchenne. Tono. El tono muscular, generado por una contracción parcial inconsciente y continua de los músculos, crea una resistencia al movimiento pasivo de una articulación. El tono es muy variable dependiendo de la edad y del estado del paciente. A las 28 semanas de gestación las cuatro extremidades están extendidas y hay poca resistencia al movimiento pasivo. El tono flexor es visible en las extremidades inferiores a las 32 semanas y es palpable en las extremidades superiores a las 36 semanas. La postura de un recién nacido a término normal se caracteriza por la flexión de las cuatro extremidades. Hay tres pruebas clave para evaluar el tono postural en los recién nacidos. La respuesta a la tracción, la suspensión vertical y la suspensión horizontal, figura 590-3. Para evaluar la respuesta a la tracción el médico coge las manos del bebé y tira suavemente del bebé hacia la sedestación. Normalmente, la cabeza del bebé se queda ligeramente por detrás de su cuerpo y luego se cae hacia adelante al llegar a la posición de sentado. Para examinar la suspensión vertical, el médico sujeta al bebé por las axilas sin agarrarlo del tórax. El niño debe permanecer suspendido con sus extremidades inferiores flexionadas. Un bebé hipotónico se resbalará de las manos del médico. Con la suspensión horizontal el médico coge al niño en posición de prono colocando una mano en el abdomen del bebé. La cabeza debe levantarse y las extremidades deben doblarse, pero un bebé hipotónico colgará de la mano del médico, adoptando una forma de U. La evaluación de tono en las extremidades se lleva a cabo mediante la observación de la posición en reposo del bebé y por la manipulación pasiva de sus miembros. Cuando se estira suavemente sobre el pecho de la extremidad superior de un recién nacido normal a término, el codo no acaba de llegar a la línea external media, mientras que el codo de un niño hipotónico se extiende más allá de la línea media con facilidad, signo de la bufanda. La medición del ángulo popliteo es un método útil para valorar el tono en las extremidades inferiores. El examinador flexiona la cadera y extiende la rodilla. En los recién nacidos a término normales se puede extender la rodilla aproximadamente a 80 grados. De manera similar, el tono puede ser evaluado por la flexión de la cadera y la rodilla a 90 grados y después rotando internamente la pierna, en cuyo caso el talón no debe sobrepasar el ombligo. La espasticidad, la rigidez y la hipotonía son alteraciones del tono muscular. La paratonía, que se ve raramente en la población pediátrica, no se aborda aquí. La espasticidad se caracteriza por una resistencia inicial al movimiento pasivo seguida por una liberación rápida, lo que se conoce como fenómeno de navaja. Debido a que la espasticidad es el resultado de una disfunción de la neurona motora superior, afecta desproporcionadamente a los flexores de las extremidades superiores y a los extensores de las extremidades inferiores y se acompaña de atrofia por desuso, reflejos tendinosos profundos exaltados y respuesta plantar extensora, signo de Wawinski. En los bebés, la espasticidad de las extremidades inferiores ocasiona una postura en tijera de las piernas al realizar la maniobra de la suspensión vertical. En los niños mayores puede originar una fase de gateo prolongado o un retraso de la adquisición de la marcha. La rigidez, observada con las lesiones de los ganglios basales, se caracteriza por una resistencia al movimiento pasivo que es igual en los flexores que en los extensores, independientemente de la velocidad del movimiento, tubo de plomo. En los pacientes con espasticidad o con rigidez, puede observarse una postura en opistótonos, caracterizada por una hiperextensión exagerada de la columna vertebral debido a la hipertonía de los músculos paravertebrales, figura 590-4, aunque también puede verse una postura similar en pacientes con síndrome de Sandifer, reflujo gastroesofágico o hernia yatal asociado con distonía de torsión. La hipotonía hace referencia a un tono anormalmente disminuido, siendo la anomalia más frecuente del tono muscular en los recién nacidos con compromiso neurológico. Un bebé hipotónico es flexible y con frecuencia adopta una postura de rana en reposo. La hipotonía puede reflejar una lesión de los hemisferios cerebrales, del cerebelo, de la médula espinal, de las células del hasta anterior, del nervio periférico, de la unión neuromuscular o del músculo. Fuerza muscular. Los niños mayores suelen ser capaces de cooperar en la valoración de la fuerza muscular, donde se califica la potencia muscular en una escala de 0 a 5 de la siguiente manera. 0 igual no hay contracción. 1 igual trazas de contracción muscular. 2 igual movimiento activo con la gravedad eliminada. 3 igual movimiento activo contra la gravedad. 4 igual movimiento activo contra la gravedad y la resistencia. 5 igual potencia normal. Una exploración de la fuerza muscular debe incluir todos los grupos musculares, también los músculos flexores y los extensores del cuello y los músculos respiratorios. Es importante no sólo para evaluar los distintos grupos musculares, sino también para determinar el patrón de la debilidad, por ejemplo, proximal frente a distal, segmentaria frente a regional. La prueba de la modificación de la pronación puede ser útil en la localización de la lesión en un paciente con debilidad. Esta prueba se lleva a cabo haciendo que el paciente extienda sus brazos lejos del cuerpo con las palmas hacia arriba y los ojos cerrados. La variación de la pronación junto con el descenso del brazo indica una lesión del tracto córtico espinal contralateral. Como los bebés y los niños pequeños no son capaces de colaborar en las pruebas estandarizadas de valoración de la fuerza muscular es mejor valorarla de forma funcional. Se puede apreciar la fuerza proximal y distal de las extremidades superiores en un niño, viendo la sobrecarga que realiza al coger un juguete colocado a su alcance y como él o ella manipulan objetos pequeños. En los lactantes menores de dos meses el médico también puede evaluar la fuerza distal cuando explora el reflejo prensión palmar y la fuerza proximal al explorar el reflejo de moro. Los niños con disminución de la fuerza en las extremidades inferiores tienden a tener una disminución de movimientos espontáneos en las piernas y son incapaces de soportar su peso corporal cuando están en posición vertical. Los niños mayores pueden tener dificultades para subir o bajar escaleras, para saltar o para brincar. También pueden utilizar sus manos para subir sobre sus piernas cuando se les pide que se levanten desde una posición de decúbito prono, una maniobra llamada signo de Goers, figura 590-5. Movimientos involuntarios. Los pacientes con lesiones de la motoneurona inferior o del sistema nervioso periférico pueden tener fasciculaciones, que son pequeñas contracciones involuntarias de los músculos como resultado de la descarga espontánea de una única unidad motora y puede dar la apariencia de una bolsa de gusanos bajo la piel. Como la mayoría de los bebés tiene abundante grasa en el cuerpo, las fasciculaciones musculares en este grupo de edad se observan mejor en la lengua. La mayoría de los demás movimientos involuntarios como los tics, la distonía, el corea y la atetosis son secundarios a trastornos de los ganglios basales. El temblor parece ser una excepción, ya que se piensa que está mediado por las vías cerebelo-tálamo-corticales. En el capítulo 597 se proporciona más información sobre los trastornos individuales del movimiento. Exploración de la sensibilidad Es difícil de realizar en un bebé o en un niño que no coopera y tiene un rendimiento relativamente bajo en relación con la información que proporciona. Se puede lograr una evaluación grosera de la función sensorial, distrayendo al paciente con un juguete interesante y luego tocarle con un bastoncillo de algodón en diferentes lugares. Los lactantes normales y los niños muestran una toma de conciencia del estímulo a través del llanto, la retirada de la extremidad o una breve pausa, sin embargo, si la prueba se repite, pierden interés en el estímulo y empiezan a hacer caso omiso del examinador. Es fundamental, por tanto, que las áreas de interés se exploren de manera eficaz y, si es necesario, se vuelvan a examinar en un momento apropiado. Afortunadamente, los trastornos aislados del sistema sensorial en los niños muy pequeños son menos comunes que en la población adulta, por lo que una exploración detallada de la sensibilidad generalmente no es necesaria. Por otra parte, la mayoría de los pacientes que tienen edad suficiente para expresar una queja sensorial son también lo suficiente mayores para cooperar en la exploración de la sensibilidad del tacto superficial, del dolor, de la temperatura, de la vibración, de la propriocepción y de la visibilidad cortical, por ejemplo, estereognosia, discriminación de dos puntos, la extinción simultánea de doble estimulación. Una excepción notable es cuando el médico sospecha una lesión de la médula espinal y necesita identificar un nivel sensitivo en un lactante o en un niño pequeño. En tales situaciones, la observación podría sugerir el nivel de la lesión, valorando la diferencia existente en el color, en la temperatura o en la transpiración de la piel fría y seca por debajo del nivel de la lesión. El contacto con la piel ligeramente por encima del nivel lesionado puede provocar un movimiento brusco o una retirada. Otros signos de lesión de la médula espinal incluyen una disminución del tono y la fuerza del esfínter anal y la ausencia del reflejo cutáneo superficial abdominal, anal y cremastérico. Reflejos. Reflejos tendinosos profundos y respuesta plantar. Los reflejos tendinosos profundos se pueden obtener fácilmente en la mayoría de los bebés y de los niños. En los bebés es importante colocar la cabeza en la línea media a la hora de evaluar los reflejos, ya que al girar la cabeza hacia un lado se puede alterar el tono del reflejo. Los reflejos se clasifican de cero, ausente, a cuatro cruces, marcadamente exaltado, siendo dos cruces lo normal. Los reflejos que son una cruz o tres cruces pueden ser normales, siempre que sean simétricos. El clonus sostenido siempre es patológico, pero los niños menores de tres meses pueden tener cinco a diez respuestas clonoides y los niños mayores uno o dos, no considerándose patológico, siempre que la respuesta sea simétrica. El reflejo aquileo es el más difícil de obtener, pero por lo general se puede conseguir la pasividad de la dorsiflexión del pie acariciando ya sea en el tendón de Aquiles o en el talón del pie. El reflejo rotuliano es evocado golpeando el tendón rotuliano. Si este reflejo es exagerado, la extensión de la rodilla puede estar acompañada por la contracción de los aductores contralaterales, respuesta del aductor cruzado. Unos reflejos hipoactivos indican una disfunción de la neurona motora inferior o del cerebelo, mientras que unos reflejos exaltados son compatibles con una lesión de la motoneurona superior. La respuesta plantar se obtiene mediante la estimulación de la cara lateral de la planta del pie, comenzando en el talón y avanzando hasta la base de los dedos. El signo de Babinski indica una lesión de la motoneurona superior, se caracteriza por la extensión del dedo gordo y del resto de los dedos en abanico. Una estimulación muy vigorosa puede producir la retirada, lo que puede ser interpretado como un signo de Babinski. La respuesta plantar tiene una utilidad diagnóstica limitada en recién nacidos, debido a que es mediada por varios reflejos en competencia y puede ser flexora o extensora, dependiendo de cómo esté el pie posicionado. La asimetría de los reflejos o de la respuesta plantar es un signo útil de focalidad en lactantes y en niños. Reflejos primitivos. Los reflejos primitivos aparecen y desaparecen en momentos específicos durante el desarrollo, tabla 590-2, y su ausencia o su persistencia más allá del tiempo establecido indican una disfunción del sistema nervioso central. Aunque se han descrito muchos reflejos primitivos, el reflejo de moro, el de prensión, el tónico del cuello y el de paracaídas son los más relevantes clínicamente. El reflejo de moro se provoca manteniendo al bebé en una posición semisentada y permitiendo luego que su cabeza caiga hacia atrás sobre la mano del examinador. Una respuesta normal consiste en la extensión y la abducción simétrica de los dedos y de las extremidades superiores, seguida de una flexión de las extremidades superiores y de un grito audible. Una respuesta asimétrica puede significar una fractura de clavícula, una lesión del plexo brachial o una hemiparecia. La ausencia del reflejo de moro en un recién nacido a término es indicativa de mal pronóstico y sugiere una disfunción grave del sistema nervioso central. La respuesta de prensión se desencadena colocando un dedo del examinador en la palma de cada mano. A las 37 semanas de gestación el reflejo es tan fuerte que el examinador puede levantar al niño de la cama con una suave tracción. El reflejo tónico del cuello se produce por el giro manual de la cabeza del bebé hacia un lado que desencadena la postura de esgrima característica, extensión del brazo del lado al que gira la cara y la flexión del brazo contralateral. Una respuesta tónica del cuello obligada, en que el niño se encuentra atrapado en la postura de esgrima, es siempre anormal e implica un trastorno del sistema nervioso central. El reflejo de paracaídas, que se produce en los niños un poco mayores, puede ser provocado manteniendo al bebé sujeto por el tronco y de repente bajar al niño como si él o ella se estuviera cayendo. Los brazos se extienden de forma espontánea para amortiguar la caída del niño, siendo este reflejo un requisito previo para caminar. Coordinación. La ataxia indica una alteración en la realización armoniosa de los movimientos motores voluntarios y es generalmente el resultado de una disfunción del cerebelo. Las lesiones del vermicereveloso causan inestabilidad mientras se está sentado o de pie, ataxia de tronco. Los pacientes afectados pueden tener una base de sustentación ampliada para caminar, o pueden ser incapaces de caminar en tándem. Las lesiones de los hemisferios del cerebelo causan la ataxia de miembros, que puede ser evidente cuando el paciente intenta alcanzar los objetos, al realizar la prueba del dedo nariz y del talón espina tibial. Otras características de la disfunción cerebelosa son los errores para calcular la distancia, dismetría, la incapacidad para inhibir una acción muscular, rebote, el rendimiento deficiente para realizar movimientos alternativos rápidos, disdiadococinesia, el temblor intencional, el nistacmo, la disartría, la hipotonía y la disminución de los reflejos tendinosos profundos. Una ataxia aguda sugiere una enfermedad infecciosa o postinfecciosa, o un proceso endocrinológico, tóxico, traumático, vascular o psicógeno, y los síntomas crónicos sugieren una causa metabólica, neoplásica o degenerativa. Marcha y postura. Observar la marcha y la postura de un niño es un aspecto importante de la exploración neurológica. Los niños normales pueden estar de pie, con los pies juntos, sin balancearse. Sin embargo, los niños que son inestables pueden moverse, o incluso caerse. En la prueba de caminar, los talones deben apoyarse a ambos lados de una línea imaginaria, pero los niños con falta de equilibrio tienden a caminar con las piernas más separadas para crear una base más estable. La prueba de caminar en tándem obliga a los pacientes a tener una base estrecha, lo que pone de relieve las dificultades sutiles de equilibrio. Hay diferentes alteraciones de la marcha y alguna de ellas se asocia a una etiología subyacente específica. En los pacientes con marcha espástica se observan unas extremidades inferiores estiradas que se parecen a las de un soldado. Tienden a caminar de puntillas debido al aumento de tono o a la contractura de los tendones aquíleos y sus piernas parecen unas tijeras cuando caminan. Una marcha hemiparética se asocia con espasticidad y circunducción de la pierna, así como una disminución de oscilación del brazo del lado afectado. En la ataxia cerebelosa se observa un aumento de la base de sustentación y marcha tambaleante, como una persona eberia, mientras que en la ataxia sensitiva se aprecia una marcha en estepaje con aumento de la base, en la que el paciente levanta la pierna exageradamente al lanzar el paso y luego apoya en el suelo primero con la punta del pie. Una marcha miopática o de anade se asocia con debilidad de la cintura pelviana. Los niños afectados a menudo desarrollan una lordosis compensatoria y tienen otros signos de debilidad muscular proximal, como la dificultad para subir escaleras. Durante la exploración de la marcha al examinador también puede notar hipotonía o debilidad de las extremidades inferiores, los movimientos extra piramidales, como distonía o corea, o deformidades ortopédicas, como anomalías de la inclinación de la pelvis, el genú recurvatum, el genú varo o la deformidad en valgo de la rodilla, los pies cabos o los pies planos y la escoliosis. Exploración general. La exploración de otros órganos y sistemas es fundamental porque muchísimas enfermedades sistémicas afectan al sistema nervioso. La presencia de rasgos dismórficos puede indicar un síndrome genético. Los soplos cardíacos pueden estar asociados con la fiebre reumática, corea de sidenam, con un rabdomioma cardíaco, esclerosis tuberosa, o con enfermedades cardíacas cianóticas, absceso cerebral o trombosis, y con endocarditis, oclusión vascular cerebral. Una hepatoesplenomegalia puede sugerir un error innato del metabolismo, enfermedades de depósito, virus de inmunodeficiencia humana o procesos neoplásicos. Las lesiones cutáneas pueden ser una característica de un síndrome neurocutáneo. Procedimientos especiales de diagnóstico. Punción lumbar y análisis del líquido cefalorraquídeo. El análisis del líquido cefalorraquídeo y la medición de su presión en el espacio subaracnoideo son esenciales para confirmar el diagnóstico de la meningitis, la encefalitis y la hipertensión intracraneal idiopática, denominada previamente ceutotumor cerebral, y suele ser útil en la evaluación de la hemorragia subaracnoidea, de las enfermedades desmielinizantes, de las degenerativas y colagenopatías con afectación vascular, así como en las neoplasias intracraneales. Es fundamental tener un asistente con experiencia que pueda colocar, sujetar y tranquilizar al paciente para tener éxito en el procedimiento. Se debe colocar al paciente en posición de decúbito lateral o sentado, con el cuello y las piernas flexionadas para ampliar los espacios intervertebrales. Como regla general, los neonatos enfermos deben mantenerse en una posición sentada para evitar problemas con la ventilación y la perfusión. Independientemente de la posición elegida, es importante asegurarse de que los hombros del paciente y las caderas están rectos para evitar girar la columna vertebral. Una vez que el paciente está colocado, el médico identifica el espacio intermedio apropiado trazando una línea imaginaria desde la perpendicular de la cresta ilíaca a la parte baja de la columna vertebral. En los adultos, las punciones lumbares se realizan generalmente en los interespacios L3 a L4 o L4 a L5. A continuación el médico se pone una mascarilla, bata y guantes estériles. La piel debe estar perfectamente preparada con un agente antiséptico y se colocan paños estériles. La piel y los tejidos subyacentes deben anestesiarse mediante la inyección de un anestésico local, por ejemplo, lidocain al 1%, en el momento del procedimiento, o aplicando una mezcla eutéctica de lidocaina y prilocaína, en la, a la piel 30 minutos antes del procedimiento. Se introduce una aguja biselada, con un fiador apropiado, del calibre 22, de 4 a 8 centímetros de longitud, en el plano sagital medio de la columna vertebral dirigida ligeramente en sentido craneal. El médico debe hacer una pausa con frecuencia, retirar el fiador y evaluar el flujo de líquido cefalorraquídeo. Aunque puede apreciarse un pequeño chasquido cuando la aguja atraviesa la dura madre y penetra en el espacio subaracnoideo, es más frecuente notar un cambio sutil de resistencia. Una vez detectado el líquido cefalorraquídeo puede colocarse un manómetro y una llave de tres pasos para determinar la presión. Si el paciente estaba sentado, como la aguja espinal está introducida, él o ella debe moverse con cuidado a una posición de decúbito lateral con la cabeza y las piernas extendidas antes de que el manómetro esté conectado. La presión normal de apertura en los recién nacidos es de 90 a 120 milímetros de agua, de 60 a 180 milímetros de agua en niños pequeños y de 12 a 120 milímetros de agua en niños mayores y adultos. Se considera que el percentil 90 en niños es de 250 milímetros de agua. La causa más común de una presión de apertura elevada es la agitación del paciente. La sedación y el índice de masa corporal elevado también pueden aumentar la presión de apertura. Las contraindicaciones para la realización de una punción lumbar incluyen, sospecha de un tumor cerebral, especialmente en la fosa posterior o por encima de la tienda del cerebelo y que produzca cambios en la línea media, sospecha de lesión tumoral de la médula espinal, síntomas y signos de herniación cerebral inminente en un niño con probable meningitis, enfermedad crítica en raras ocasiones, infección de la piel en el sitio de la punción lumbar y trombocitopenia con un recuento de plaquetas menos de 20 por 10 elevado a 9 por litro. Si hay edema del disco o signos focales que sugieren una masa, se debe obtener una tomografía craneal antes de proceder a la punción lumbar para prevenir la herniación un calo cerebelosa al extraer el líquido cefalorraquídeo. En ausencia de estos hallazgos no es necesario realizar una prueba de neuroimagen. El médico también debe estar alerta ante signos clínicos de herniación inminente, incluyendo alteraciones del patrón respiratorio, por ejemplo, hiperventilación, respiración de chaine estoques, respiración atáxica o parada respiratoria, anomalías de tamaño o de la reactividad de la pupila, la pérdida de reflejos del tronco cerebral y posturas de decorticación o de descerebración. Si alguno de estos síntomas está presente o si el niño está tan enfermo que la punción lumbar puede inducir a una parada cardiorrespiratoria, se deben obtener los cultivos de sangre e iniciar los cuidados de apoyo, incluidos los antibióticos. Una vez que el paciente se ha estabilizado puede ser posible realizar una punción lumbar de forma segura. El líquido cefalorraquídeo normal contiene hasta 5 leucocitos por milímetro cúbico y un recién nacido puede tener 15 por milímetro cúbico. La presencia de leucocitos polimorfonucleares es siempre anormal en un niño, pero un neonato normal puede tener 1 a 2 por milímetro cúbico. Un recuento de polimorfonucleares elevado sugiere una meningitis bacteriana o la fase inicial de la meningitis aséptica. Puede observarse linfocitosis del líquido cefalorraquídeo en las meningitis asépticas, en la tuberculosa o en la micótica, en enfermedades desmielinizantes, en tumores cerebrales o de la médula espinal, en trastornos inmunológicos, incluidas las enfermedades del colágeno con afectación vascular y por irritación química, contraste de mielografía, metotrexato intratecal. El líquido cefalorraquídeo normal no contiene hematíes, por lo que su presencia indica una punción traumática o una hemorragia subaracnoidea. El aclaramiento progresivo de la concentración de hematíes entre la primera y la última muestra extraída indica una punción traumática. Los líquidos cefalorraquídeo hemáticos deben centrifugarse inmediatamente. El sobrenadante claro es indicativo de una punción traumática, mientras que si es xantocrónico, color amarillo que resulta de la degradación de la hemoglobina, sugiere una hemorragia subaracnoidea. Puede haber ausencia de xantocromía en las hemorragias de menos de 12 horas de evolución, sobre todo cuando los laboratorios se basan en la inspección visual en lugar de en la espectrometría. También puede haber xantocromía en el contexto de hiperbilirrubinemia, de carotenemia y cuando las proteínas están muy elevadas en el líquido cefalorraquídeo. La concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo normal es de 10 a 40 miligramos por decilitro en un niño y puede alcanzar 120 miligramos por decilitro en un recién nacido. La concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se normaliza a los 3 meses de edad. Las proteínas en el líquido cefalorraquídeo pueden estar elevadas en muchos procesos, como las enfermedades infecciosas, las inmunológicas, las vasculares y las enfermedades degenerativas, bloqueo del flujo del líquido cefalorraquídeo, así como en los tumores cerebrales, tumores primarios del sistema nervioso central, metástasis al sistema nervioso central de tumores sistémicos, infiltración por leucemia linfoblástica aguda y de la médula espinal. En una punción traumática la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se incrementa en aproximadamente 1 miligramos por decilitro por cada mil hematíes por milímetro cúbico. La concentración de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo, que en condiciones normales representa aproximadamente el 10% de las proteínas totales, puede estar elevada en la panencefalitis esclerosante subaguda, en la encefalomielitis postinfecciosa y en algunos casos de esclerosis múltiple. Si se sospecha el diagnóstico de esclerosis múltiple debe hacerse un estudio de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. El contenido de glucosa en líquido cefalorraquídeo es de alrededor del 60% de la glucemia en un niño sano. Para evitar una falsa elevación del cociente de glucosa en sangre sobre glucosa en líquido cefalorraquídeo, en un caso de sospecha de meningitis, se recomienda determinar la glucosa en sangre antes de la punción lumbar cuando el niño está relativamente tranquilo. La hipoglucorraquía es característica en los casos de afectación meningia difusa, sobre todo en la meningitis bacteriana y en la tuberculosa. Una extensa afectación meningia de origen neoplásico, una hemorragia subaracnoidea, los trastornos que afectan a la proteína transportadora de glucosa tipo 1, las meningitis fúngicas, y, en ocasiones, las meningitis asépticas pueden producir también una disminución de la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo. La tinción de gram del líquido cefalorraquídeo es esencial si hay una sospecha de meningitis bacteriana. Se puede utilizar una tinción ácido-alcohol resistente o de tinta china para evaluar una meningitis tuberculosa o una meningitis fúngica, respectivamente. El líquido cefalorraquídeo se siembra en diferentes medios de cultivo según el microorganismo sospechado. Cuando esté indicado por la presentación clínica también puede ser de utilidad evaluar la presencia de antígenos específicos, por ejemplo, aglutinación al látex paraneisseria meningitidis, amopilus influenzae tipo B o streptococcus pneumoniae, la determinación de anticuerpos o estudios de reacción en cadena de la polimerasa, por ejemplo, el virus herpes simple 1 y 2, virus del nilo occidental, enterovirus. En los casos no infecciosos la determinación de metabolitos en líquido cefalorraquídeo, como el lactato, los aminoácidos o la enolasa, pueden proporcionar pistas sobre la enfermedad metabólica subyacente. Técnicas de neuroimagen. La radiografía craneal tiene una utilidad diagnóstica limitada. Se pueden demostrar fracturas, defectos óseos, calcificaciones intracraniales, o evidenciar indirectamente el aumento de la presión intracranial. La elevación aguda de la presión intracranial puede causar una separación de las suturas, y si el incremento de presión se produce crónicamente se puede observar una erosión de las apófisis clinoides posteriores, una ampliación de la silla turca o un aumento de las marcas o impresiones de las circunvoluciones sobre el cráneo. La ecografía craneal es el método de imagen de elección para la detección de la hemorragia intracranial, la leucomalacia periventricular y la hidrocefalia en bebés con la fontanela anterior abierta. La ecografía es menos sensible que la tomografía o la resonancia para detectar las lesiones de origen hipóxico-isquénico, pero el uso del Doppler color o del Ecodoppler, que muestran cambios en el flujo sanguíneo cerebral regional, mejoran su sensibilidad. En general, la ecografía no es una técnica muy útil en niños mayores, aunque puede servir de ayuda durante la intervención al realizar las derivaciones, para la localización de los tumores pequeños y para practicar biopsias con aguja. La tomografía es una valiosa herramienta de diagnóstico en la evaluación de muchas emergencias neurológicas, así como en algunos procesos que no son una urgencia. Es un procedimiento no invasivo y rápido, que generalmente se puede realizar sin sedación. La tomografía es una técnica convencional de rayos X, lo que significa que produce radiaciones ionizantes. Dado que los niños menores de 10 años son varias veces más sensibles a la radiación que los adultos, es importante considerar si la prueba de imagen está realmente indicada y, si es así, valorar si una ecografía o una resonancia puede ser el estudio más apropiado. En una situación de urgencia una tomografía sin contraste puede demostrar las fracturas de cráneo, un neumoencefalo, las hemorragias intracraneales, una hidrocefalia o una herniación inminente. Si la exploración sin contraste revela una anomalía y no se puede practicar una resonancia en ese momento, se debe utilizar un contraste no iónico para resaltar las áreas de alteración de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, abscesos, tumores, y barra o colecciones de vasos sanguíneos anormales, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas. La tomografía es menos útil para el diagnóstico de infartos agudos en los niños, ya que los cambios radiológicos pueden no ser evidentes hasta pasadas las primeras 24 horas. Algunos signos sutiles en la fase temprana, menos de 24 horas, de un infarto pueden ser un borramiento de los surcos cerebrales, una peor definición de los límites entre la sustancia gris y la sustancia blanca y el aumento de densidad de la arteria cerebral media, una hipodensidad significativa de dicha arteria suele asociarse con trombosis. De forma habitual, la tomografía se puede utilizar para demostrar calcificaciones intracraneales o, con la secuencia de tres dimensiones, para evaluar a pacientes con anomalías craneofaciales o craneosinostosis. A pesar de que otros procesos patológicos pueden ser diagnosticados mediante la tomografía, generalmente se prefiere la resonancia, ya que proporciona una imagen más detallada de la anatomía sin necesidad de exponer al paciente a radiaciones ionizantes, tabla 590-3. La angiografía por tomografía es una herramienta útil para visualizar las estructuras vasculares y se realiza mediante la administración en bolo de una cantidad adecuada de contraste yodado a través de un catéter intravenoso de gran calibre, tomando las imágenes de la tomografía después de que el contraste pasa a través de las arterias. La resonancia es un procedimiento no invasivo muy adecuado para la detección de una variedad de anomalías, incluyendo las de la fosa posterior y de la médula espinal. La resonancia es muy sensible a los artefactos de movimiento del paciente, por tanto, muchos niños menores de 8 años tienen que ser sedados para garantizar un estudio adecuado. La necesidad de sedación está comenzando a cambiar en algunos centros gracias a que las mejoras tecnológicas de la resonancia permiten realizar los estudios con más rapidez. Debido a que la Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés deben permanecer sin ingerir alimentos durante al menos 4 horas y los niños mayores durante al menos 6 horas antes de la sedación profunda, a menudo es difícil realizar una resonancia en un bebé o un niño pequeño en la fase aguda. La resonancia se puede utilizar para evaluar las lesiones cerebrales congénitas o adquiridas, los defectos de migración cerebral, los procesos de desmilinización o de dismielinización, la gliosis postraumática, las neoplasias, el edema cerebral y los ictus cerebrales, tabla 590-3. Los agentes de contraste paramagnéticos para resonancia, por ejemplo, el gadolinio ácido diéctil entre aminopenta acético de TPA, son eficaces en la identificación de zonas de alteración en la barrera amatoencefálica, como ocurre en los tumores cerebrales primarios y metastásicos, en la meningitis, en la cerebritis, en los abscesos y en la desmilinización activa. La angiografía por resonancia y la venografía por resonancia proporcionan imágenes detalladas de las principales estructuras de los vasos intracraneales y pueden ayudar en el diagnóstico de enfermedades como las malformaciones vasculares, los derrames cerebrales y las trombosis cerebrales de los senos venosos. La angiografía por resonancia es el procedimiento de elección en lactantes y en niños pequeños debido a que evita las radiaciones ionizantes y el contraste, sin embargo, la angiografía por tomografía puede ser preferible en niños mayores, ya que el procedimiento es más rápido y puede evitar la necesidad de sedación, Es especialmente útil para evaluar los vasos sanguíneos del cuello, donde existen menos interferencias por artefactos óseos que en el cerebro rodeado por el cráneo. La resonancia funcional es una técnica no invasiva utilizada para mapear una actividad neuronal específica de procesos cognitivos y barra o de funciones sensitivomotoras. Los datos se basan generalmente en la oxigenación de la sangre, aunque también pueden estar basados en el volumen o flujo sanguíneo o cerebral local. La resonancia funcional es útil para la localización prequirúrgica de funciones cerebrales fundamentales y tiene varias ventajas sobre otras técnicas de imagen funcional. En concreto, la resonancia funcional proporciona imágenes de alta resolución, sin exposición a radiaciones ionizantes o al contraste, y permite correlacionar imágenes estructurales y funcionales. La espectroscopia por resonancia protónica es una técnica de imagen molecular en la que se muestra el perfil neuroquímico característico de una región preseleccionada del cerebro en forma de espectro. Se pueden detectar muchos metabolitos, los más comunes son el eniacetilaspartato, la creatina y la fosfocreatina, la colina, el nionositol y el lactato. Los cambios en el patrón espectral de un área determinada pueden dar pistas sobre la patología subyacente, por lo que la espectroscopía por resonancia protónica es útil en el diagnóstico metabolismo, así como en la evaluación preoperatoria y postoperatoria de los tumores cerebrales. La espectroscopía por resonancia protónica también puede detectar áreas de displasia cortical en pacientes con epilepsia, ya que estas zonas de los pacientes tienen un cociente eniacetilaspartato, creatina bajo. Por último, la espectroscopía por resonancia protónica puede ser útil en la detección de lesiones hipóxico-isquémicas del recién nacido en el primer día de vida, porque en estas áreas aumenta el pico de lactato y disminuye el pico de eniacetilaspartato antes de que la imagen se observe alterada en la resonancia. La angiografía cerebral es el estándar de oro para el diagnóstico de los trastornos vasculares del sistema nervioso central, tales como las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, las oclusiones arteriales y las vasculitis. Para realizar un estudio de los cuatro vasos se introduce un catéter en la arteria femoral y posteriormente se inyecta un medio de contraste en cada una de las arterias carótidas internas y de las vertebrales. Como la angiografía mediante catéter es un procedimiento invasivo y requiere anestesia general, se suele reservar para la planificación del tratamiento con cirugía endovascular o con cirugía abierta y para los casos en que los métodos de imagen no invasivos no han permitido confirmar el diagnóstico. La tomografía por emisión de positrones proporciona una información característica del metabolismo cerebral y de la perfusión mediante la medición de flujo sanguíneo, el consumo de oxígeno y barra o el consumo de glucosa. La tomografía por emisión de positrones es una técnica cara que está ganando muchos seguidores en algunos centros pediátricos, especialmente en los que tienen programas de cirugía de la epilepsia. La tomografía por emisión de fotón único con tecnecio, 99 metros hexametilpropilenanina óxima es una técnica sensible y de bajo coste para estudiar el flujo sanguíneo cerebral regional. La tomografía por emisión de fotón único es particularmente útil en la evaluación de las vasculitis, de la encefalitis herpética, de las displasias corticales y de las residivas de los tumores cerebrales. La tomografía por emisión de positrones, resonancia sólo está disponible en unos pocos centros pediátricos en Estados Unidos. Proporciona una resolución y una definición del tejido mejores que la tomografía por emisión de fotón único. Electroencefalografía. El electroencefalograma, electroencefalograma, proporciona un registro continuo de la actividad eléctrica cerebral mediante unos electrodos de referencia colocados en el cuero cabelludo. Aunque la génesis de la actividad eléctrica no es segura, es probable que se originen los potenciales posinápticos en las dendritas de las neuronas corticales. Incluso con la amplificación de la actividad eléctrica no todos los potenciales se registran porque hay un efecto amortiguador del cuero cabelludo, de los músculos, de los huesos, de los vasos y del líquido cefalorraquídeo. Las ondas del electroencefalograma se clasifican de acuerdo a su frecuencia como delta, 1 a 3 por segundo, teta, 4 a 7 por segundo, alfa, 8 a 12 por segundo, y beta, 13 a 20 por segundo. Estas ondas se alteran por muchos factores, como la edad, el nivel de conciencia, cerrar los ojos, las drogas y los procesos patológicos. El electroencefalograma de vigilia normal se caracteriza por un ritmo dominante posterior sinusoidal, ritmo a 8 a 12 hercios que predomina en las regiones occipitales en un estado de vigilia relajada con los ojos cerrados. Este primer ritmo se hace evidente a los 3 a 4 meses de edad, y la mayoría de los niños alcanzan la frecuencia típica del adulto, de 8 a 12 hercios, a la edad de 8 años. El sueño normal se divide en 3 fases en las que no hay movimientos rápidos de los ojos, designadas N1, N2 y N3, y la fase de movimientos rápidos de los ojos, sueño REM. La fase N1 es el periodo de somnolencia y la fase N3 representa el sueño de ondas lentas profundo y reparador. El sueño REM no suele registrarse durante la realización de un electroencefalograma de rutina, pero se puede registrar en una grabación durante la noche. La guía clínica de normas técnicas de la Sociedad Americana de Electroencefalografía establece que se deben obtener siempre que sea posible grabaciones del sueño, sin embargo, parece ser que la falta de sueño, no dormir previamente a la realización del electroencefalograma, es lo que más aumenta el rendimiento del estudio, sobre todo en los niños con una o más crisis clínicas y mayores de 3 años. Las alteraciones del electroencefalograma se pueden dividir en dos categorías generales. Las descargas epileptiformes y el enlentecimiento. Las descargas epileptiformes paroxísticas son picos u ondas agudas, a menudo seguidas de ondas lentas, que interrumpen la actividad de fondo. Pueden ser focales, multifocales o generalizadas. Las descargas focales se pueden ver en disgenesias cerebrales o en lesiones irritativas, como quistes, tumores de crecimiento lento tejido de la cicatrización glial. Las descargas generalizadas suelen observarse en niños con cerebros estructuralmente normales. Algunos niños que nunca han tenido una crisis epiléptica pueden presentar descargas generalizadas durante la realización de un electroencefalograma como rasgo epilepsia, pero, por sí mismas, no son una indicación de tratamiento. La actividad epileptiforme se puede exacerbar mediante procedimientos de activación, como la hiperventilación y la estimulación luminosa intermitente. Al igual que ocurre con las descargas epileptiformes, la lentificación del trazado de base del electroencefalograma puede ser focal o difusa. Un enlentecimiento focal debería ser sospechar una alteración funcional o estructural, como un infarto, un hematoma o un tumor. El enlentecimiento difuso del trazado electroencefalográfico es sugestivo de una encefalopatía que generalmente será secundaria a una enfermedad generalizada o a un trastorno tóxico metabólico. La monitorización videoelectroencefalograma prolongada ofrece una caracterización precisa de los tipos de crisis y ayuda a mejorar el manejo terapéutico de los pacientes, tanto médico como quirúrgico. Permite una diferenciación más precisa de las crisis epilépticas de los eventos paroxísticos que imitan a la epilepsia, incluyendo las crisis epilépticas psicógenas. La monitorización electroencefalográfica prolongada también puede ser útil para realizar ajustes de la medicación. Potenciales evocados. Un potencial evocado es una señal eléctrica registrada en el sistema nervioso central después de la presentación de un determinado estímulo visual, auditivo o sensorial. La estimulación del sistema visual mediante un destello luminoso o un modelo de imagen, como un tablero de ajedrez blanco y negro, produce los potenciales evocados visuales a nivel occipital, registrándose y calculándose su valor medio mediante un ordenador. Las lesiones de la vía visual a cualquier nivel, desde la retina hasta la corteza visual, pueden alterar la morfología y barra o la latencia de los potenciales evocados visuales. Muchos trastornos desmielinizantes y enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Taisachs, la de Crave, o la de Pelisaeus-Mersbacher, así como la seroidolipofusinosis neuronales, muestran anomalías características de potenciales evocados visuales. Los potenciales evocados visuales mediante destello luminoso también pueden ser útiles para evaluar a los neonatos que han sufrido una lesión anóxica, pero la detección de un potencial evocado adecuado no significa necesariamente que el niño tendrá una visión funcional normal. Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral proporcionan una medida objetiva de la audición y son particularmente útiles en los recién nacidos y en niños que no cooperan o cuando han fracasado las técnicas rutinarias de valoración de la audición. Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral están alterados en muchas enfermedades neurodegenerativas infantiles y son una herramienta importante en la evaluación de pacientes en los que se sospecha un tumor del ángulo o punto cerebeloso. Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral pueden emplearse para evaluar la función del tronco cerebral en pacientes en estado de coma porque la morfología y barra o la latencia de las ondas no son modificadas por las drogas ni por el nivel de conciencia, pero no permiten predecir con certeza el pronóstico ni la evolución neurológica. Los potenciales evocados somatosensoriales se obtienen mediante la estimulación de un nervio periférico, peroneo, mediano, y registrando a continuación la respuesta eléctrica a nivel de la región cervical y de la corteza somatosensorial parietal contralateral. Los potenciales evocados somatosensoriales valoran la integridad funcional de los cordones posteriores y del lemnisco medial y son útiles para monitorizar la función de la médula espinal durante los procedimientos quirúrgicos de la escoliosis, la coartación de aorta y la reparación del mielomeningocele. Los potenciales evocados somatosensoriales están alterados en muchas enfermedades neurodegenerativas y son los potenciales evocados más fiables para predecir la evolución y el pronóstico neurológico de un paciente después de una lesión grave del sistema nervioso central.